En una más de sus llamadas en voz alta, acudimos a la secundaria técnica número 74 del Puente del Carmen, cuestionando al subdirector Francisco Rivera González respecto al horario de invierno de entrada de los alumnos, mencionando el director que muy posiblemente este horario de inicio el próximo lunes o hasta los primeros días de diciembre. Sí, comentamos por ahí con el personal que el día de ayer tuvimos una reunión de consejo técnico en lo que es la escuela secundaria hermana técnica 75 de Cañada Grande. En esta reunión de consejo técnico tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con el inspector general de la zona Alcosor, Luis Sánchez Rivera, y se abordó el tema, el punto del cambio de horario para la temporada invernal, ¿verdad? Ahí se nos comunicó que en una próxima reunión de directores que tenemos el día 14, en la técnica 74, se va a definir, ¿verdad?, el nuevo horario invernal. Si estamos de acuerdo todos los directivos en cambiar el horario, ahí va a surgir la decisión. Pero tal parece que, por acuerdo de años anteriores, sí hemos tenido este nuevo horario, o lo que es el horario invernal, ¿verdad?, pero lo manejamos un poquito más adelante, ¿verdad?, que en ocasiones puede ser a inicio del mes de diciembre. Pero sí está contemplado ya con los directivos el manejo de este cambio de horario. Gracias. Gracias. Gracias.